A veces vamos a cantar una canción que no es nuestra, es de bañica doble, es un homenaje que le hacemos con toda la admiración. Déjame que descanse un rato al sol, déjame vivir con la niem fría, si he pescado bastante para hoy, mañana será otro día, no faltará un caracol. Yo no cambio tu átanas por mi limón, yo no cambio tu salmón por mi salmónete. Mete la roll y flex en un cajón, agarra la puerta y mete, no te quiero en mi rincón. Y un higo chungo, y una aceituna, tu nuevo mundo, yo descubrí con color. Y una aceituna, y un higo chungo, vete a tu luna y déjame mi rincón. Oscurita es mi pigmentación, y mi cuerpo es enjudo y resistente. Rubias gentes, me tienen compasión, porque me falta algún diente, y entre dientes me río y yo. Con un táctil, yo inventé la democracia. Con un táctil, yo te mano al maratón, no me hace ni puta gracia que me tengas compasión. Y un higo chungo, y una aceituna, tu nuevo mundo, yo descubrí con color. Y una aceituna, y un higo chungo, vete a tu luna y déjame mi rincón. Y un higo chungo, y un higo chungo, vete a tu luna y déjame mi rincón. ¡Gracias!